El técnico Gerardo Martino tiene las horas contadas para definir a los 26 jugadores de la selección mexicana que disputarán el Mundial de Qatar 2022. El estratega argentino sitúa 31 futbolistas para la gira de fogueo en Girona, España, donde el tri chocará contra Irak y Suecia el 9 y 16 de noviembre, para pulir detalles rumbo al estreno ante Polonia. La FIFA anunció que el 14 de noviembre a las 7 de la noche, hora de Qatar, es el límite para que las selecciones entreguen su lista final de jugadores. Para el duelo ante Suecia, el tricolor ya tendrá a sus elegidos y se sabrá si se recuperaron o no los lesionados Raúl Jiménez y Jesús Tecatito Corona. El diario ASS reportó que Martino cuenta con el delantero del Wolverhampton de la liga inglesa y confía en que jugará el primer partido ante los polacos. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.